Buenas tardes con todos, con todos, ¿ya? Vamos a continuar entonces, por acá tenemos, a ver, a ver, a ver, ¿qué es eso? Ah, tenemos que ver. Sí, Frank, Marjorie, Lucero. Sí, un ratito, un ratito. Acá tenemos que compartir, ¿ya? Sí, ahora sí, ahora sí, ¿verdad? A ver, primero la P, primero la P, entonces. Buenas tardes, Elena también, Ángel, Susana, buenas tardes también. Bien, entonces, vamos a continuar con problemas, ¿ya? Ya salió la respuesta, sí, dice que la diferencia de los ángulos alfa y beta es igual a 20, lo que piden es calcular la diferencia entre M y N, sí, propiedad, profesor, propiedad que nos va a servir para después en algunos problemas más interesantes. Y ahora estamos solamente haciendo propiedades, o sea, simplemente las líneas notables, ¿no? Líneas notables, puntos notables. Para la próxima clase vamos a hacer aplicaciones de esto, porque, bueno, en el básico no hicimos las propiedades, las propiedades que hay entre las bicentrices, altura con bicentriz, entre las bicentrices interiores y exteriores. Bueno, en este caso nos va a servir, nos va a servir para calcular cuánto vale entonces N, cuánto vale M, cuánto vale N, cuánto vale M. Aquí teníamos como propiedad que alfa menos beta es 20, entonces M menos N debe dar igual a 20 también. ¿Y eso por qué? ¿Por qué será eso? Porque sabemos nosotros aquí, por ejemplo, a ver, rápidamente vemos esto, ya, rápidamente vemos esto de acá. Dice que en el triángulo, en el triángulo, a ver, este, A, D, B, triángulo A, D, B, triángulo A, D, B, entonces puedo decir que M, M debe ser igual a alfa más beta, alfa más beta. Bien, en el triángulo B, B, D, C, B, D, C, entonces N debe ser igual a N igual a beta más teta, beta más teta. Si yo resto esto miembro a miembro, si yo resto, entonces voy a tener precisamente M menos N, y al restar teta con teta se va a eliminar y me va a quedar alfa menos B. Bien, entonces, ahí tienen ustedes la propiedad, la propiedad, ¿qué cosa dice? Dice que M menos N es igual a alfa menos B, M menos N es igual a alfa menos B, entonces, si alfa menos 20 es 20, entonces M menos N debe ser 20 también. Bien, sí, entonces la respuesta acá, podríamos decir, entonces M menos N es igual a 20. Muy bien, ¿puedo calcular cuánto vale cada uno de ellos? Claro que sí. ¿Por qué? Porque tenemos acá que M, ya aparte del problema, M más N es igual a 180, y M menos N, estamos descubriendo que es igual a 20, ¿verdad? Entonces, como tengo la suma y la diferencia, entonces lo que puedo hacer acá es sumar. Si yo sumo esto miembro a miembro, sumando, voy a tener dos veces M, las N se van a eliminar y voy a tener acá 200. Por lo tanto, M debe ser igual a cuánto? M debe ser igual a 100. Por supuesto, si M vale 100, si M vale 100, entonces la N debe ser igual a cuánto? Debe ser igual a 80, porque la suma es 180, ¿verdad? Muy bien, entonces profesor, cuando a mí me dan esto de acá, cuando me dan esto, entonces, ¿qué cosa voy a decir? Este de acá, este ángulo de aquí, M, el ángulo más grande, será 90 más la mitad de la diferencia. La diferencia de estos dos ángulos, la diferencia de los dos ángulos debe ser igual a 20. La mitad es 10, 90 más 10 me da el ángulo mayor, 90 más 10 me da el ángulo mayor. Ahí está, ¿correcto? Ah, 90 más 10 es el ángulo mayor. Entonces, puedo decir acá, propiedad también acá, profesor, la X debe ser igual, perdón, en este caso X no, sino la M, ¿no? La M, a ver, acá tendríamos la M, el ángulo mayor debe ser igual a 90 más la diferencia entre alfa y beta, entre dos. Alfa menos beta es 20, profesor, alfa menos beta es 20, por lo tanto, este ángulo que se encuentra acá, este ángulo de aquí, M, será igual a 90 más la semidiferencia. La diferencia es 20, la semidiferencia es 10, 90 más 10, entonces la M sale 100, bien, y entonces también podría calcular la N, si la N a qué será igual, la N debe ser igual a quién, a 90 menos la diferencia, alfa menos beta entre dos. Alfa menos beta es 20, entre dos, 10, 90 menos 10, 90 menos 10, debe ser 80, que es la respuesta. Entonces, entonces, importante, de esta propiedad que se había estudiado en el básico, de esta propiedad, nos salen dos propiedades más. ¿Cuánto vale este angulito y cuánto vale este otro? Ah, el otro, 90 menos la diferencia, menos la semidiferente, y el más grande, 90 más la semidiferente. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien, muy bien, ya me habían contestado ya Luca, Ferli, Lucero, Coni, Lucero, ya había puesto 100 y 80, correcto. A ver, veamos acá. Problemita también aquí, en un triángulo ABC se traza la altura BH y la bicicleta interior BD, correcto. Acá también nos va a salir la respuesta directa, ¿no? La respuesta sale directa, sí, igualito acá. Vamos en el AP, ah, dice, se trata de un triángulo que tiene acá, el ángulo A vale 50, el ángulo A vale 50, el ángulo C vale 30, ¿verdad? Se traza la altura, la altura, dice, estas líneas de acá es la altura, la altura BH, la altura BH. Y se traza la bicicleta interior, la bicicleta interior A, que es la bicicleta de todo este ángulo, ¿no? Todo el ángulo acá. Se puede calcular, profesor, cuánto vale el ángulo formado por la altura y la bicicleta. Aquí está sencillísimo, acá está sencillísimo, claro, porque yo puedo decir, tengo 50, tengo 30, ya es 80, entonces, si es 80, tengo acá, entonces todo el ángulo B será 100, y acá se vería, entonces es 50, acá también es 50. ¿Verdad? Pero si tengo acá 50, 90, este será 40, y la X debe ser igual a 50 menos 40. La X debe ser igual a 50 menos 40, la X sale bien. Sí, muy bien, pero como propiedad, profesor, este angulito de acá, ¿te acuerdas? Este angulito, acabamos de verlo, este angulito debe ser igual a 90 menos la diferencia, menos la semidiferente, 50 menos 30, 50 menos 30, 50 menos 30, 50 menos 30 entre 2, ahí está, 50 menos 30, 20 entre 2, 10, 90 menos 10, este será 80, y si ahí vale 80, la X sale 10. Entonces, el ángulo X se puede calcular, entonces, ¿cómo quedaría entonces el ángulo X? El ángulo X será igual, la medida del ángulo A menos la medida del ángulo C, pero dividido entre 2, entre 2, ahí está. La semidiferencia, entonces, semidiferencia de los ángulos A y C, semidiferencia de los ángulos A y C. Profesor, entonces, entonces, por ahí me voy a acordar, a ver, vamos a ver, ahí me estoy acordando de un problema que no lo he puesto acá, pero que ustedes lo pueden hacer muy bien. A ver, vamos a ver lo siguiente, a ver, me acuerdo de acordar de un problema que no lo he puesto, a ver, dependiendo de cómo estamos acá. Se tasa la altura VH en un triángulo ABC recto en B, calcular las medidas del ángulo que forman las bicicletas de los ángulos VAC y HBC. A ver, ¿quién lo hace primero? ¿Quién lo hace primero? Noventa, dice Manuel, noventa. A ver, ya todos, todos ahí. Sí, Josué, Manuel, Diana, ya pusieron noventa ahí. Yo se vinta, también puso noventa. Gracias. Nancy también ha puesto 90, muy bien. Blanca también ha puesto 90, bien, muy bien. Marjorie también 90. Ustedes saben bien, a ver, ¿quién me contesta? Ustedes saben qué cosa es el ortocentro, ¿qué es el ortocentro? ¿Quién me contesta qué cosa es el ortocentro? ¿Qué cosa es el ortocentro? La unión de las alturas, el punto de encuentro de las alturas, Manuel, José también, Diana también, punto de encuentro, muy bien, Diana, así debe ser el punto de encuentro de las alturas. Muy bien. Ahí José también, punto de concurrencia, donde concurren muy bien las alturas. Bien. Bien, ¿y qué cosa es el incentro? El incentro. El incentro. ¿Qué cosa es el incentro? Punto de encuentro de las vicetrices, Emanuel, muy bien, ¿sí? Tiene que ser donde se encuentran las vicetrices, ¿verdad? Donde se encuentran. Diana también, donde se encuentran las vicetrices. Interiores, por supuesto, ¿no? Interiores. Bien. Entonces, ya que ustedes me están contestando rápido, vamos a ver, a ver, vamos a ver. Acá voy a ponerles una figurita aparte, ya, aparte del problema, aparte del problema. Voy a ponerles acá una figurita de esta manera. Un triángulo ahí, un triángulo así. Ahí está ese triángulo de ahí. ¿Correcto? Yo digo, este puntito de acá, este puntito, este puntito de acá es el ortocentro. El ortocentro. Y por acá, este puntito de acá es el incentro. Este es el incentro. ¿Correcto? Y entonces, vamos a hacer así. Miren, voy a unir el punto A con el ortocentro y el incentro. Ahí está. Voy a unir acá también el ortocentro así. Con el punto B, vértice, y acá el incentro. Y de acá, de igual manera, a ver si lo podemos ver aquí. A ver, así. También acá. Ahí está. A ver, ¿se puede ver? Creo que es un chiquito, sale, no importa. A ver, chiquito, ahí. 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 Salen tres. Ah, entonces, profesor, el vértice A, el vértice B y el vértice C, ¿verdad? Y entonces, se unen con el ortocentro y con el incentro. Acá se forma un angulito, un angulito, digamos, un angulito, que sea el ángulo X. Ahí está el ángulo X. ¿Ya? El ángulo X. A ver, perdón. Vamos a borrar eso. Ahí. ¿Ahí se ve mejor? No, no se ve bien. A ver. Ahí mejor. Acá será el ángulo X, este será el ángulo Y, y este chiquitito de acá, que sea el ángulo Z. Z. Entonces, lo que yo quiero ahora es calcular cuánto será la X más la Y más la Z. Es lo que pregunto. En esa figura, a ver, ¿quién lo hace primero? Ya que ustedes me están contestando rápido, quiere decir que ustedes pueden hacer ese problemita que me acabo de acordar. Y a ver, ¿quién me contesta primero? 180, dice Manuel. Lucas dice 540. Ah, ¿sú tan grande? Miren, yo los veo chiquitos. Diana, 180. Josué también, 180. Luis dice 90. Ajá, José, se parece a una estrella. Parece una estrella, pero no es con una sola línea, ¿no? O sea, la estrella, por si acaso, ya que estás refiriéndose a eso, la estrella sería de esta manera, ¿no? Cuando es así, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, cuando es una estrella, pero con un solo trazo. Sin levantar el lápiz. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí sí, la suma será 180, ¿verdad? Ahí la suma es 180. Pero esta punita de acá no está formada así. No, no está formada así. Entonces, no se trata de esa propiedad. A ver. No, claro que sí. No, claro que sí. Ustedes ya me dijeron que cosa es el ortocentro Ya me dijeron que cosa es el incendio Con eso es suficiente Ya me dijeron que es el ortocentro 60 dice Diego Luis y Mario, bueno los últimos Adriana dijo 180, Luis y Mario ha dicho 90 Y el último ha dicho Diego, 60 Gracias por ver el video 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 ¿Qué dicen ustedes? A ver A ver Ustedes saben muy bien la propiedad Si saben bien la propiedad Entonces quiere decir que se puede resolver Hace un momentito ya que estaba viendo esto de aquí ¿No? Estamos diciendo El ángulo que está formado por la altura y la bicetriz ¿A qué es igual? El ángulo mayor A El ángulo menor C Entre 2 A Profesor A menos C entre 2 50 menos 30 20 Entre 2 sale 10 Si salió 10 de frente Aunque no hubiéramos Aunque no hubiéramos sabido 50 Pero hubiéramos sabido la diferencia Nada más Con la diferencia entre 2 De tal este ángulo Muy bien Con la diferencia entre los 2 Bien Entonces Veamos entonces ahora aquí A ver Este nuevo problema Este se lo había guardado Para la próxima clase Pero bueno La próxima clase lo voy a variar ¿Ya? Pero entonces Para la próxima clase Porque la próxima clase Seguimos con líneas notables ¿Ah? La siguiente clase Es con líneas notables Estoy viendo ahí Problemas importantes ahí Bueno Profesor Dice que el punto O Es el ortocentro O sea que si yo Prolongo esta línea así Si yo prolongo esta línea Entonces Esa línea así prolongada ¿Verdad? Esta línea así prolongada Entonces debe ser una altura Sí Ahí está la altura Y como el punto I Es el incentro Esta línea también También esta línea así prolongada Esa línea También debe ser Entonces una bicetriz Entonces acá tengo La bicetriz BD Y la altura BH Y entonces lo que teníamos ahí Profesor Lo que teníamos ahí BH con la altura La altura BH La bicetriz BD Muy bien Entonces este angulito I Este angulito I Este angulito I Se puede calcular Si Este es el angulito I ¿A qué es igual? Debe ser esto igual a quién? Debe ser igual Al ángulo A Menos el ángulo C Entra Lo voy a indicar solamente así ya El ángulo A Menos el ángulo C Dividido entre 2 Bien Muy bien A ver profesor Algo más Ah pero entonces Esto es con respecto al vértice B Entonces pero también Yo puedo hacer esto Entonces cuando yo prolongo A O A O Si yo prolongo A O También será una altura Ahí debe ser altura Y si yo prolongo A O Ahí también será bicetriz Si es altura con bicetriz Acá también debe ser 90 Este también será bicetriz O sea que la X ¿A qué será igual? Será igual a B menos C Entre 2 B menos C Entre 2 Así Muy bien Está bien así ¿Verdad? Está bien así ¿Qué más tendríamos acá? A ver Si Está tendríamos ahí D menos C Estoy considerando De que B es más grande Que C Puede ser que no Puede ser que al revés Puede ser que sea C menos B Lo importante Lo importante es A ver Lo importante es Acá si estaba bien Estaba bien A menos C Correcto Acá Tendría que ser C menos B O si no B menos C A ver ¿Cuál es más grande? El ángulo B es más grande Si está bien entonces A ver Y finalmente También podríamos decir Entonces Si yo prolongo también Por eso Esta línea de acá También será altura Si también será altura Si yo prolongo Esta línea de acá También será bicentriz Entonces acá se vería Entonces acá se vería altura y acá bicentriz Y la Z La Z ¿A qué será igual? La Z también debe ser igual ¿A quién? A la semidiferencia de los otros dos ángulos Semidiferencia entre quién ¿Entre quién? ¿Entre quién? Semidiferencia entre quién A ver para este sería Y A menos B A menos B A menos B A menos B Dividido entre dos Así A menos B entre dos ¿Correcto? Así A ver Voy a poner acá La X A ver ¿Dónde está? ¿Qué conocido? A ver Acá voy a tener precisamente La X Más la Y Más la Z Y esto debe ser igual ¿A qué? A ver Acá está fallando algo Algo ¿A qué será igual? A en función de A, de B y de C En función de A, de B y de C Algo se va a eliminar acá A ver B con B se elimina, ¿no? B con B se elimina Así Pero A ver aquí Aquí no se está eliminando nada A ver Acá Acá Vamos a considerar acá que Si esta línea de acá es la bifetriz Acá está mal Porque Como este lado es más grande La bifetriz hubiera ido al otro lado La bifetriz hubiera ido al otro lado Y entonces El día que hubiera sido acá Para la Z A menos B entre dos Está bien A menos B entre dos A ver ¿Cuál es más grande? Acá Siguiente A ver Ya ustedes tienen conocimiento Ya que estamos en el intermedio Cuando la bifetriz La bifetriz Se traza la bifetriz Y entonces se determina dos segmentos Que son proporcionales A los lados que forman el vértice De donde salió la bifetriz Y entonces Esta bifetriz de acá ¿Verdad? Considerando aquí que A mayor que C Entonces B es mayor que C B mayor que C Y entonces Para la Para la X También B mayor que B menos C sobre dos Para la Y Para la Y Acá estoy considerando que El ángulo A es mayor que el ángulo C A menos C entre dos Y para la Z Z Acá Para la Z ¿Cómo sería esto? Para la Z La Z La bifetriz sería esta Bifetriz Entonces Acá más grande Sería el A A menos D entre dos Está bien Bueno Entonces ¿Qué cosa nos estaría quedando? Nos estaría quedando ¿Qué cosa? Sobre dos Sobre dos Sobre dos Y acá está quedando Dos veces A Dos veces A Menos dos veces C Dos veces A Menos dos veces C Así Entonces La X Más la Y Más la Z Solamente debe ser igual A A menos C Solamente es igual a A Menos C Solamente en función de A y de C Nada más Sería esta la respuesta al problema ¿Ya? A menos C Bueno ¿Correcto? Claro Muy bien Muy bien Muy bien Correcto De visto Vamos a mejorar todavía Para la próxima clase ¿Ya? A ver Miren A ver Para este problema 3 Dice que Tenemos acá un triangulito Un triángulo ABC Un triángulo ABC Así ¿Verdad? Triángulo ABC A ver A A B ABC Ah pero es un triángulo rectángulo ¿Verdad? No aumentará Entonces trazamos acá la altura La altura Así Resumimos la altura Acá se ve 90 grados Del punto H Y calcular la medida del ángulo Que forma la desistitia De los ángulos BAC BAC Por acá BAC Este ángulo Con el ángulo HBC HBC ¿Cuál es el ángulo que forma? Este sería X Ya sabemos nosotros Que este ángulo Mide alfa Acá vale alfa Entonces Este también Acá tendrá que ser alfa Y alfa Porque estos dos ángulos Siempre son iguales Siempre y cuando sea un triángulo rectángulo Siempre y cuando sea un triángulo rectángulo Entonces Yo le voy a poner acá beta ¿Qué puedo decir de alfa más alfa más beta? Y entonces dos alfa más beta Debe ser igual a 90 Dos alfa más beta es 90 Pero en el triángulo APB Triángulo APB En el triángulo APB Tengo que X más alfa más beta más alfa X más alfa más beta y más alfa ¿Me debe dar igual a cuánto? A 180 Entonces La X más alfa más beta más alfa O sea dos alfa más beta es 90 X más 90 es igual a 180 Por ese motivo la X debe ser igual a 90 grados Muy bien La X vale 90 grados Y ya me habían contestado ustedes muy bien 90 grados Uno más Ahí En este problema de acá Ahí está el problema 4 En un triángulo rectángulo recto en B Calcular la medida del menor ángulo Que forma la bisectriz exterior de B Y la mediatriz de AC A ver un triángulo así De ángulo rectángulo Triángulo rectángulo acá Es el triángulo rectángulo así A ver triángulo rectángulo por acá Así 90 grados por acá Triángulo rectángulo A B C Recto en B Calcular la medida del ángulo que forma la bisectriz exterior del ángulo B Bicectriz exterior Ah, bisectriz, entonces hace una mediatriz Mediatriz A ver De los dos ahí ¿Qué ángulo se forma acá? ¿Verdad? Mediatriz A ver, ya me dijeron ustedes ¿Cuánto sale? A ver Sale 65 Dice Manuel Sale Adriana Dice Sale 115 No dice de los dos Menor, ¿no? El menor El menor Ahí dice Calcular el menor El menor Dice Calcular la medida del menor ángulo Entonces siempre forman dos ángulos Dos ángulos Dos líneas al cortarse siempre forman dos ángulos Una línea u otra línea al cortarse forman dos ángulos Un ángulo de medida alfa, un ángulo de medida beta Bien Pero A ver También me dicen ¿Qué ángulo forman estas dos líneas? Ah, la respuesta es alfa Sí Me dicen ¿Qué ángulo forman las dos líneas? La respuesta es beta Sí Si yo respondo alfa Y respondo beta Las dos respuestas están bien Las dos respuestas están bien Pero Si me dicen el mayor Entonces sería alfa Si me dicen el menor Sería beta Muy bien En este caso Están pidiendo el menor Entonces de estos dos ángulos El menor sería X Pero dice que Este ángulo es 90 Como es bicicleta exterior Seríamos acá 45 Acá también 45 El ángulo ACV vale 20 20 hay acá Pero como esta línea es una media tri Entonces debe haber 90 Entonces Se puede observar acá Una corbata michin Ahí está la corbata michin Sí Ahí está la corbata michin En la corbata michin Yo puedo aplicar la propiedad Aplico la propiedad de la corbata michin Y entonces Puedo decir acá ¿Qué cosa? Puedo decir que 45 Más X Me debe dar igual a 90 Más 20 Muy bien Entonces de seguro Resumiendo esto Me debe dar 65 ¿Verdad? Muy bien 65 ¿Correcto? Bien Bien A ver Sí Ya habían contestado por acá Ya habían contestado 65 Marjorie Adriana Lucas Fesley Blanca también A ver Rápidamente Otro Vuelen mucho Vuelen mucho Pero Vuelen mucho Vuelen más 5 Un triángulo ABC Que tarda la bicicletriz interior BD La bicicletriz interior BD A ver Aquí tenemos un triángulo así ¿Verdad? Un triángulo acá Y luego Así ¿Correcto? Bien Entonces Es el triángulo ABC Es el triángulo ABC Triángulo ABC Así La bicicletriz interior BD Bicicletriz Acá tengo BD Bicicletriz Llego al punto D Los ángulos de la BD El ángulo A es el doble del ángulo C Entonces el ángulo C es un alfa El ángulo A dos veces alfa AD vale 4 Mientras que DC vale 11 Me piden calcular cuánto vale AB AB ¿Cuánto será? 7 Dice Manuel Feli Diana Marjorie Selena Claro que sí ¿Por qué profesor? Porque si en un triángulo Tengo un ángulo el doble del otro Un ángulo el doble del otro Tengo que buscar que el ángulo doble Sea un ángulo exterior Tengo que buscar que el ángulo doble Sea un ángulo exterior Aquí profesor es interior Pero yo quiero que sea exterior Para que sea exterior En la clase pasada vimos esto profesor Así y muy bien Entonces hago que sea exterior Para que sea exterior Entonces prolongo acá Prolungo así Prolungo Y acá formo un triángulo Isósceles Quiero que sea isósceles Pero ya es exterior Sí Entonces diré Encuentro el punto E Este ángulo Con este ángulo de acá Son igual Sí Muy bien Entonces que le pongo acá Un alfa Y acá también le pongo Un alfa Un alfa Bien Y luego Entonces si acá va el alfa Y acá va el alfa Este 11 va a pasar para acá Y ese 11 pasa ahí Correcto Pero como acá yo tenía beta Y beta Entonces para este triángulo de acá Para este triángulo Diré Interior más interior Me da el exterior Interior más interior Me da el exterior Entonces Si tengo acá un alfa Y acá tengo un beta Este angulito de acá ¿Cuánto debe ser? Debe ser igual a alfa Más beta Además Si acá tenía alfa Y alfa Este X pasó para acá Esto se da un X Ahora sí Diré Triángulo EBD Triángulo EBD En ese triángulo EBD Si lo analizo Si lo analizo En ese triángulo ABD ABD Ahí está Si lo analizo Este triángulo Diré Acá tengo alfa más beta Y acá también tengo alfa más beta Ah entonces Es un triángulo isósceles Es un triángulo isósceles Por lo tanto debe tener Dos lados de igual longitud Alfa más beta Al frente hay X más 4 X más 4 Muy bien Y aquí Alfa más beta al frente hay 11 Acá sería un 11 Por lo tanto la X ¿Cuánto será? La X sale 7 Muy bien Los que contestaron 7 Aplicación 1 Esto de acá Lo vamos a hacer En la próxima clase Pero más complejo Más complejo Ah Si lo voy a poner ahí A ver ahorita No sé si esto lo estoy poniendo Para la próxima clase Esto de manera Vamos a hacer Uno más acá En el triángulo rectángulo recto En B La bicetriz de este ángulo Y la mediatriz de la hipotenusa Forma un ángulo de 8 braes La bicetriz menor Del ángulo C Corta A B En el punto R B C vale 12 Calcular el R D A ver Ya me está contestando ahí ¿Quién me está contestando? Dice 4 Dice Manuel 4 Ya se lo sabe Dice 4 Ya se lo sabe ¿Quién me está contestando? Dios ¿Quién me está contestando? Dice 4 Dice 4 Dice 2 Dice 4 Gracias. 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 La bicicleta del ángulo recto, entonces, bicicleta es así. Verdad. Con la mediatriz de al lado de la hipoteión G1, 90 lados acá. 90. Verdad. Forma un ángulo que vale 8, este ángulo acaba de 8. Mira, ahí va de 8. ¿Correcto? Comemos la bicicleta del menor ángulo C, la bicicleta de acá. fíjate la diferentidad de este ángulo de acá, ¿verdad? Mira, hasta ahí nomás, hasta ahí nomás, diferentidad y acá mediatriz, ¿ya? Este va de 8. Ahora, lo que dice es calcular, mira, examen de admisión, mira, examen, examen de admisión, examen de admisión, uni, 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 examen de admisión, uni. Bien, mira, no es el problema todavía, hasta ahí nomás este 8, lo que piden en el examen de admisión, uni, decía, ¿cuánto es el ángulo que forma la bifetriz del menor ángulo, el menor ángulo acá, que sería este, ¿no? Bifetriz de C, el menor ángulo agudo, con la hipotenusa, ¿cuál es el ángulo que forma B? Ahí, ¿cuánto vale este angulito, digamos, teta ahí? Eso es lo que pedían en el examen de admisión, decía así, la bifetriz del ángulo de noventa, cuarenta y cinco, cuarenta y cinco, cuarenta y cinco, con la mediatriz de la hipotenusa, forman un ángulo que vale 8, calcular el ángulo que forma la bifetriz del menor ángulo agudo con la hipotenusa. Esto es lo que pedían, hasta ahí nomás una partecita, una partecita de este problema, una partecita de este problema. ¿Qué hacemos, profesor? Si esta línea es disto y tri, ah, entonces acá vale teta, acá también vale teta, ¿correcto? Entonces yo puedo seguir prolongando acá, sigo prolongando, fíjate, sigo prolongando así. Ahí está, ahí está, y acá también sigo prolongando esto, ahí está, ¿correcto? Listo, más o menos ahí. Ahí está. Entonces, dice, yo puedo calcular si, pero puedo decir lo siguiente, miren, aunque ahí nomás puedo decir, si este puntito de acá fuera el puntito, no sé, el puntito P, ah, el puntito P, entonces, hasta ahí yo podría hacer una figura así, mira, una figura. A ver, una figura así. Es el boomerang, ¿verdad? Ese es el boomerang. Ahí está. Ya está aquí, vale 90 en el punto P, ahí no ven. Acá tengo 45, acá tengo un 8, y este de acá sería 2 veces teta, 2 veces teta, ¿verdad? Ahí vale 2 veces teta. Entonces, yo puedo sumar a 8 más 45 más 2 veces teta, me debe dar igual a cuánto? Me debe dar igual a 90, me debe dar igual a 90. Y entonces, 2 veces teta, debe ser igual a 45 menos 8. ¿Cuánto sería eso? 37. Y entonces teta debe ser igual a 37 medios, o si no, 18,5. 18,5. Muy bien. Hasta ahí, esto es pregunta de exámenes de admisión. Pero no, yo les he aumentado acá, les he aumentado. El profesor dice, si el segmento BC vale 12, aparte 12, lo que quiero saber entonces es calcular el segmento RB. Primero, a ver, R, ¿qué cosa es? La bicetriz, esta bicetriz de acá. Esta bicetriz la he tenido que prolongar. Esta bicetriz, así, la he prolongado. Mi corta dice aquí en el punto R. Tengo que calcular cuánto será este segmento. Pero ya descubrí que teta vale 18,5, o si no, 37 medios. 37 medios. Ya descubrí eso. Vale 37 medios. Ahora veo este triángulo de acá. Para los alumnos que son del intermedio, ya saben más, pues. Ya saben esto. Ah, si yo veo acá, este triángulo rectángulo, es un triángulo rectángulo que tiene un ángulo de 37 medios. Y en un triángulo rectángulo de 37 medios, entonces los catetos están en la relación de 1 y 3. Triángulo rectángulo de 37 medios. Triángulo rectángulo de 37 medios. Así. ¿Verdad? Así. Cuando este ángulo va de 37 medios, entonces la relación de los catetos es de 1 es a 3. La relación de los catetos es de 1 a 3. O sea que esto es X y esto de acá es 12. O sea, el cateto pequeño es la tercera parte del cateto grande. El cateto pequeño X debe ser igual al cateto grande dividido entre 3. Por ese motivo es que X vale 4. Por ese motivo es que X vale 4. Así. Eso es. Esa es la razón por la cual sale 4. ¿No? Muy bien, muy bien. Entonces, Diana, Josué, Marjorie y Manuel. O sea, se dan cuenta, es un problema más complicadito, pero entonces tenemos que saber el por qué. ¿No? Tenemos que saber el por qué. No, pero eso ya, bueno, de repente hasta podemos estar jugando con las alternativas. Dibujo lo más real posible, lo dibujo casi perfecto. Lo dibujo casi perfecto. Y entonces, entonces, por ahí, yo sé que X, de acuerdo a la figura X es más chiquito, pero es bastante más chiquito, entonces es la tercera parte. ¿Sí? Bien. Y entonces, a ver, busquemos otro problemita por acá. A ver. Con el triángulo ABC, las distintas interiores de A y C se intersecan en I. Bueno, a ver. Por ahí se traza una paralela con A, sí. A ver, ya está la respuesta, pero no he terminado, ya está la respuesta. Ya salió 12, profesor. Listo, ya, muy bien. Eso ya no lo hago, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Voy a hacer otra cosa, miren, ah, voy a hacer. Ya está. Ya. A ver. ABC. Este ángulo de acá, yo le llamo alfa. Este ángulo de acá, yo le llamo 2 alfa. Un ángulo es el doble del otro. Un ángulo es el doble del otro. Este lado de acá, vale 6. Vale 6. Yo lo que quiero saber es cuánto vale X. ¿Cuánto vale X? El X máximo posible. El X máximo posible. ¿Cuánto será? Listo. El problema es, en el triángulo, triángulo ABC. A, B, C. Bien. La medida del ángulo A, medida del ángulo A. Así. Debe ser esto igual al doble de la medida del ángulo C. El doble. ¿Verdad? Si A, B, A, B, esto es igual a 6, C, entonces, calcular, calcular, calcular el X máximo, el X máximo. A ver. Muy bien, muy bien. Lucas dice 12. Diana dice 11. Ah, Diana 12. Emanuel dice 12. Diana 11. Luis, 12. Luis, 12. Luis, 12. Luis, 12. Luis, 12. Luis 12 Lucas 11 De Manuel 11 A ver, ¿por qué profesor? A ver, ¿qué cosas es lo que debo hacer acá en este tipo de problemas? Cuando un ángulo es el doble del otro Cuando un ángulo es el doble del otro ¿Qué debo hacer? A ver, ¿quién me contesta? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es la idea? ¿Qué debo hacer? A ver, ¿cómo salió 12? ¿Cómo salió 11? ¿Qué cosas es lo que han hecho? Buscar un triángulo de Sosa me dice ¿Cómo busco un triángulo de Sosa? Diana dice, busco un triángulo de Sosa ¿Cómo? ¿Cómo busco un triángulo de Sosa? ¿Para dónde? Alfa más alfa debe dar igual a 2 alfa Muy bien, hacia la izquierda puede ser Dice Diana, hacia la izquierda ¿No? Hacia afuera, muy bien Lo importante es que un ángulo sea el doble del otro Ah, entonces, lo que hago, profesor A la izquierda, dice A la izquierda Entonces, por acá, por algo así Nuestra forma un triángulo de Sosa Bien, porque un ángulo es el doble del otro Entonces, encuentro acá un punto E Ah, de tal manera que este será un alfa Este también será un alfa ¿Verdad? Ah, bien Vale alfa y alfa Pero, entonces, al frente de alfa Acá, al frente de este alfa es X Al frente de este alfa también será una X Acá tengo alfa y alfa Al frente de este alfa, en este pequeño triángulo Al frente de este alfa es 6 Al frente de este alfa también será 6 Bien Entonces, se formó por acá, profesor, un triángulo Se formó un triángulo El triángulo EAD Triángulo EAB Ah, entonces En el triángulo EAB Digo, como es un triángulo de Sosa Cualquiera de los lados, en este caso X Es menor que la suma de 6 más 6 Pero debe ser mayor que 6 menos 6 Así Acá va a quedar un 0 menor que la X Y la X menor que 12 Por lo tanto, la X máxima posible Debe ser igual a cuánto? Máximo valor entero Debe ser igual a 11 Muy bien, profesor La X vale 11 ¿Verdad? Bien, entonces Entonces, listo A ver, profesor Otro problemito así parecido ¿Cómo sería? ¿Qué? Porque ese de ahí ya me lo sé Ya me lo sé Entonces, ¿para qué lo va a poner? Mejor entonces Un problemito parecido Ya Muy bien Otra vez Acá A ver Listo Ahí tengo, profesor Este angulito Acá tengo el punto A El punto B El punto C Muy bien Pero acá tengo un alfa Ahora acá tengo 3 alfa 3 alfa Y este lado va a decir Calcular el máximo valor entero para X El X máximo valor entero A ver Ahora ¿Cuánto será la X? 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 aquí es razón Gracias. Gracias. ¿No? ¿Tú bien? 10 minutos aquí. 12 y medio. Aposito. Aposito. Sí. Entonces, este... Tengo que pasar a otro grupo y ustedes... Bueno, queda... Claro, si quieres lo puedes palpitar. Muy bien. O sea, 11, dice la respuesta, 11. Muy bien. Entonces, queda ahí para la próxima clase hacer ese problema. Ya queda de tarea, entonces... Ahí puedes decir... Aparte, en dos partes, dice... Dos X y una X. Dos X y una X. Dos X y una X. Yo hice... Suma del interior. Hace el lado B.C. Que pasa, ¿qué? No tengo aquí. No... No, 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 no... No ¡Juntos! No... No. Bien, ahí nos quedamos entonces, ya, tengo que pasar al otro grupo, entonces lo que pasan al otro grupo de repente podremos, depende también de los demás alumnos, depende de los otros alumnos. Bien, ahí nos quedamos entonces. Gracias. 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 Gracias.